Pescado, frito o asado, pollo, frito o asado con diferentes especias, crema de frijol, arroz blanco y distintos tipos de ensalada, de pasta o verduras son parte de la base de la gastronomía haitiana. Como nosotros estamos haciendo allá, nosotros estamos haciendo lo mismo de aquí, como de la misma forma. Esta, por ejemplo, es una comida típica en Haití. Arroz blanco y pollo frito, un frijol negro y salada. Este prato no vale mucho cuanto, porque son poquitos dineros, son 50 pesos, es para todos. ¿Y este qué es? Este es como una... ¿Cómo le llaman? ¿Papa? Este es papa. Papa y cebolla, sí, con un poquito de sopa para utilizar con arroz. La comida la acompañan con agua, soda o la llamada cerveza caribeña, una bebida no alcohólica de cebada y caña de azúcar, con sabor dulce intenso. Es la malta goya. Para que te dan fuerza. Ah, para fuerza. Sí, son 35 pesos. Te dan fuerza para cualquier persona que puede tomar. La bebida la venden en 35 pesos, pero la comida haitiana en México es muy barata. Los platillos completos varían entre 50 y 80 pesos. Porque imagínate, nosotros vamos a comprar tres tacos por 50 pesos. Nosotros vamos a dar un plato de comida por 50 pesos. Este es diferente. Exactamente. Por eso que nosotros... Porque la comida no está cara. Desde la llegada de las primeras caravanas haitianas a la ciudad de Tijuana hace algunos años, si caminas por las calles del centro de esta ciudad, se pueden apreciar varios restaurantes con este tipo de gastronomía, cuyas fachadas los identifican con los colores característicos de su bandera. Este local en específico se ubica frente a la delegación centro de Tijuana, por donde llegan los peatones de Estados Unidos hacia México. No tiene nombre, pero la gente lo ubica como el restaurante haitiano. Vienes a todas las naciones. Todos. Mexicano, haitiano, dominicano, americano, africano. Todos vienen aquí para comer. Una de las grandes riquezas del noroeste mexicano es su gastronomía. Comidas de todos los sabores y colores se pueden encontrar aquí. Y la haitiana no es la excepción. Por ello se dice que somos de paladar mundial. Con imágenes y edición de Victoria Alvarado, José Ibarra. Siempre en la noticia. Gracias. Gracias.